Oye, Aramburo, este chico parece que es vasco. ¿Cómo juega? ¿Qué ritmo tiene? ¿No da un balón por perdido? ¿Qué correcto es? Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo. Si no me conoces, yo soy Juve Ruiz. Bienvenido a mi canal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Porque vamos a empezar con una serie de videos que me parece interesante. Porque nosotros conocemos a nuestros jugadores vinotinto. Sabemos cómo los vemos nosotros y qué representan para nosotros. Pero es mejor siempre saber cómo lo ven allá en sus clubes. Cómo lo ve la gente que no es venezolano y que por ahí quizás no tiene la misma óptica. Por eso el día de hoy, como ya vieron en el título, tenemos un invitado especial. Porque vamos a hablar de John Aramburo. Y para eso está con nosotros el día de hoy el señor Manolo Fraile Sánchez. Pues bienvenido Manolo de Triunfo Fútbol. Cubren toda la liga, toda la liga fútbol, la liga fútbol, digo cualquiera, dije, liga venezolana. La liga española y el fútbol europeo en general. Pero específicamente Don Manolo es vasco, hincha de la Real Sociedad. Bienvenido. Muchas gracias Venezuela. Buenas tardes. Un placer para mí. Bueno, el placer es nuestro de tenerlo aquí Don Manolo. A ver, John Aramburo, un chamo de Caracas que se ha convertido en la sensación de la selección venezolana. Por lo menos para nosotros, los hinchas venezolanos, que lo vemos siendo referente en la videotinto. Muy importante en el esquema del Bocha Batista. Jugador de la Real Sociedad. Ahora está teniendo minutos. ¿Qué me puede contar de John Aramburo? Es tan bueno como nosotros lo vemos. De John Aramburo le puedo contar lo siguiente. Es un jugador respetado, querido y amado por la afición guipuzcoana de España. El entrenador Imanolo Aguacil, que está pasando ahora por un momento delicado, confía plenamente en él. Y ha quitado el puesto de lateral a otros compañeros que llevaban más tiempo y son mayores que John Aramburo. Está aquí muy bien. Muy bien reconocido. Muy bien considerado. Él es un chico atento, correcto. Yo iré un día y le llevaré estos vídeos que usted me graba y hablaré con él. Ah, buenísimo, buenísimo. Salud para John, si estás viendo este vídeo. A ver, para nosotros, John Aramburo representa no solo el futuro del lateral derecho en la selección, sino que ya se convierte en el presente. Porque al búfalo, como nosotros lo conocemos, se le ve con una garra, con una entrega, con una seguridad en ese lateral derecho. Sí, parece. Sí, ¿cómo es la proyección de Aramburo allá? ¿Se le ve como un jugador que a futuro va a ser importante o por ahí todavía necesitan ver mucho más? No, ya lo es. Ya lo es en la Real Sociedad. Y lo es también en España. Yo veo la prensa todos los días, veo vídeos, etcétera, etcétera. Y todo el mundo habla muy bien de él. Su comportamiento además es muy correcto. Y aquí en San Sebastián, que la afición entiende de fútbol, está muy considerado como jugador, como persona. Y Aramburo aquí es un aliciente del futuro. Para que algún día vega la vida de iglesia y no lo lleve. A ver, pero Aramburo, más allá de ser venezolano, porque claramente nació en Caracas, tiene esas raíces vascas que por ahí, me comentabas el otro día que conversamos, que por ahí también le hace que la afición le tenga un cariño especial, ¿no? A John, porque... El hecho de llamarse Aramburo ya tiene un terreno bien recorrido el campo cuatro o cinco veces. La afición lo quiere, especialmente la del interior de Guibuzcoa, que son muy sabios. Allí nació Arconada, López Ufarte, que usted recordará posiblemente, uno de los mejores jugadores de la historia, de la época de Maradona, etcétera, etcétera. Y yo he hablado esta mañana con Zamora, que fue un 10 magnífico de la Real. Jugó la Copa del Mundo, jugó la Eurocopa y me ha dicho, oye, Aramburo, este chico parece que es vasco. ¿Cómo juega? ¿Qué ritmo tiene? ¿No da un balón por perdido? ¿Qué correcto es? Aquí está muy bien considerado, yo, Aramburo. Y la Real le va a hacer posiblemente un contacto de mucho tiempo, de longitud, porque la Real Sociedad es un equipo saneado, con un estadio muy bonito, con una afición entregada y a los buenos jugadores les hace un contrato de larga duración para que no se pueda ir en cualquier momento. ¿Me entienden ustedes? Sí, buenísimo. A ver, pero ahora mismo, si no es por la lesión de Traoré, no recuerdo quién es el otro lateral derecha, si tienes dos jugadores por encima, John Aramburo, ¿no? En el once inicial. ¿Cuándo hay jugadores vuelvan? No. Que no, que John Aramburo se ha ganado el puesto. Ah, buenísimo. Se lo digo yo. Que hablo con la afición, con la calle. Cuando vamos al estadio, me reúno con muchos jugadores, damos una pequeña charla en una cafetería cerca del Estadio de Anueta y hablamos de John Aramburo. Y la gente le ha reconocido los méritos que tiene este magnífico jugador que es de Venezuela, tierra muy querida por nosotros, a pesar de lo que se comenta, de lo que se escribe, de lo que se habla. Pero Venezuela es una tierra muy querida, que lo sepan ustedes. No, muchísimas gracias. A ver, don Manolo, hablemos un poco del partido. Bueno, cuando iba para grabar este video, que lamentablemente no se pudo, estaba muy reciente ese partido ante el Real Madrid. Partido complicado para la Real Sociedad, por el rival que enfrentaba. Partido complicado para John Aramburo, que le tocó a Mbappé, a Vinicius y por algún momento a Rodrigo, ese tridente del Madrid potentísimo. Aquí se habló mucho de ese partido, porque había una corriente que decía partidazo de Aramburo, increíble. Y otro, donde estoy yo, como que bueno, me parece que tuvo un partido correcto o le tocó bailar con la más fea, como se dice aquí en Venezuela. Cuéntanos un poco de ese partido, Manuel. Bueno, que nadie juegue con Rodrigo. Vinicius y Mbappé es una tripleta de ataque dramática. Puede hacer daño a cualquier jugador. Y Aramburo estuvo muy bien. Peleó en el área, luchó con Mbappé, que es buenísimo, para mí es el mejor jugador en este momento, con Vinicius, con Rodrigo y con el resto de jugadores. Estuvo muy correcto. Aquí somos entendidos de fútbol. No hacemos un análisis a la ligera, no, no. Lo tratamos de corregir, de hablar, de estudiar. No, estuvo muy bien Aramburo. Tuvo un problema que sí, el valor había dado a la mano, si fue penalti o no fue penalti. Pero al final el VAR, que es el juez sentenciador en España, dijo que no. Y el chaval entonces ganó fuerza y siguió para arriba jugando hasta el final del partido. Partido, partido correcto. Sí, yo también estoy ahí. Lo que pasa es que aquí, no, se vendió un humo terrible, don Manolo. Hay gente que decía que no iba a dormir en Mbappé, porque tampoco, tampoco, aquí no están arriba. Pero tuvo partido correcto. Sí. Don Manolo, ya para ir cerrando. ¿Conoce algún otro jugador venezolano que usted cree que encajaría en la Real Sociedad, que le gustaría ver en la Real Sociedad? Bueno, hay un chico de Venezuela, que yo me hablo con su tío, que juega en la tercera división, jovencísimo, que tiene muchas posibilidades de llegar, apunta cosas muy interesantes. Pero a partir de ahora me informaré cuántos venezolanos hay en cada equipo y le puedo hablar a usted de ello. Que menos me esperaba, Manolo, que me nombrara un jugador de la tercera división de Venezuela. De La Rioja, que es una región próxima al País Vasco, donde hay unas bodegas de vino extraordinarias. Allí juega un chico y su tío, que es un abogado de ejercicio, me llama con frecuencia para pedirme opiniones de cómo va el niño. Ah, bueno, buenísimo. Creo que hay alguno más. Creo que en el Leganés me parece que hay un jugador, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, Manolo, no le quito mucho más tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que no, señor Ruiz. Para mí es un honor hablar con ustedes. Un placer y mucho... Que al pueblo venezolano lo queremos mucho en España. Téngalo presente. Muchísimas gracias, don Manolo. Un placer conversar con usted y mucho éxito a la Real Sociedad en esta temporada. Mañana juega contra la Real Valladolid y Aramburo jugará, claro. Titular. Ahí estaremos pendientes y obviamente hinchando. ¿Sabes que aquí en el venezolano uno se hace hincha de donde hay jugadores venezolanos? Y en el caso de Aramburo... Y a la tierra y al pueblo. No, y en el caso con Aramburo hay como que ese potenciador de que Aramburo es importante en la Real Sociedad. Y mira, no estamos tan equivocados nosotros en como vemos a los jugadores como lo ven ustedes. Entonces, es bueno. Es buenas señales. No, no. No están equivocados. Le garantizo que no están equivocados. Luego hablo con un veterano jugador que se llama Jate. Que fue internacional con España Olímpico. De la Real Sociedad. Fue central. Muy bueno. Y me habla muy bien. Que es muy disciplinado en los entrenamientos. Aramburo. ¿Cómo es este chico? Muy disciplinado. Excelente, excelente. Bueno, muchachos, nada. La opinión de Manolo Fraile, que está ya en España. No solo está en España. Es vasco y es hincha de la Real Sociedad. Así ven Aramburú allá, en el país vasco. Así ven los hinchas de la Real Sociedad al búfalo, vino tinto. Lo saludo de hoy mañana. Sí, señor. Mañana lo voy a saludo de Aramburú. Buenísimo. Después del partido. Abajo en la descripción están las redes para que vayan y sigan toda la información de la Liga Española con Triunfo Fútbol. Ahí donde trabaja y tiene la información Manolo. Nosotros radiamos por radio todos los partidos de la Real Sociedad y del Atlético de Bilbao y de Osasuna. ¿Transmiten por YouTube o algo la radio? Sí, ahora sí. Y este comentarista, este jornalista, periodista, he radiado más de 2.000 partidos de fútbol. Bueno, ahí está. Voz calificada para hablar. Si alguien va a hablar de esto, es Don Manolo. Bueno, muchachos, nada. Si les gustó este video, no olviden comentar, darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo. Hasta luego, Don Manolo. Ahora mismo me suscribo. Buenas tardes. Venezuela, buenas tardes. Señor Luis. Carnaval, toda la vida, negra azul, es mi pasión. Si no te veo, se me parte el corazón. Carnaval, toda la vida, negra azul, es mi pasión. Si no te veo, se me parte el corazón.